Me levanto muy cansado, son las 6 de la mañana Mi teléfono suena, es una llamada Me consulto quién sería, no me imagino nada Contesto dice hola, soy la chica de la chanza Me dice de una manera tan directa Dime con sinceridad si aún me recuerdas Le digo que sí, que vamos por unas botellas Ella dice que está bien, que quiere un par de ellas En la noche nos sentamos en un parque De una manera tan demente comenzó a besarme Le dije ley, le pongamos un punto aparte Ella me dijo que no me preocupe porque estaba un fighter La verdad se sabe, la verdad se sabe Y es que esa nena lo único que sabe es Disfrutar de los placeres, disfrutar de lo que quiere Disfrutar de lo que quiere, man Me llama de noche, también en la mañana Me dice dime la verdad, Dali, donde tú estabas Le digo que en mi cuarto, acostado y en la cama Entonces por qué estás en línea a las 3 de la mañana Me dice la dama y comienza el drama Todo lloriqueo, la verdad no para La verdad no para Excepto cuando le digo que ella será mi dama Y comienza esa risa maquiavélica Ella me dice que pa' nada, ella es frenética Ella no le gusta tanto ya la estética Ella prefiere el estilo, lo no perda Ella no le gusta Ella no le gusta, ella es frenética Ella no le gusta, ella es frenética Ella no le gusta, ella es frenética Ella no le gusta, ella es frenética